¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a Punto de Giro. Entre el próximo 26 y 29 de septiembre en Plaza Mayor, en cuatro de sus pabellones, se realizará la versión número 11 del Festival Buen Comienzo. En este espacio habrá talleres, juegos y una programación artística y cultural para que todas las familias de Medellín y los niños se reencuentren a través del juego y la lúdica. En el lugar, la diversión se articulará en 39 salas interactivas, cuya temática girará alrededor de la cuarta revolución industrial, como posibilidad de que los niños construyan a través de la tecnología soluciones al mundo de hoy. La agenda del festival tiene como protagonistas a 35 agrupaciones de danza, música y teatro, entre quienes se destaca Andrea Echeverry y su agrupación a Tercio Pelados, que ofrecerá un concierto didáctico. Igualmente, los asistentes tendrán la oportunidad de apreciar un tributo a la legendaria banda Queen, entre otros grandes invitados al festival, cuya programación ya se puede consultar en www.medellín.gov.co. Pero esto va a ser un espacio especialmente para que los niños creen, este espacio será propicio para que fomentar también esas habilidades blandas que deben tener las personas para afrontar la cuarta revolución industrial. ¿Cuáles son esas habilidades? Son la innovación, la creatividad, la adaptabilidad al cambio. Precisamente, el programa Buen Comienzo de la Alcaldía de Medellín está cumpliendo en este 2019 15 años de historia. Durante todo este tiempo, la iniciativa ha beneficiado a 220 mil niños y niñas de toda la ciudad. En noviembre de 2004, y por acuerdo municipal, inició el programa Buen Comienzo, que beneficia a la población infantil desde la gestación y hasta los cinco años de edad. En 15 años de historia, ha atendido a más de 220 mil niños en las 16 comunas y cinco corregimientos de Medellín. Hemos venido acompañando también alrededor de 12 mil madres gestantes cada año y ha sido muy gratificante porque tenemos la posibilidad de conocer ya a estos niños generaciones Buen Comienzo. Con programas de acompañamiento en la educación inicial, alimentación balanceada, nutrición y encuentros familiares, Buen Comienzo se ha convertido en tres lustros en la base de la formación académica, desde 21 jardines infantiles y un sinnúmero de centros educativos que hoy tienen el modelo de enseñanza complementaria. Hemos venido fortaleciendo la estrategia para que pues muchas más madres gestantes se sumen a empoderarse en ese proceso de lactancia y las madres lactantes pues acompañen a sus niños hasta los seis meses con una lactancia exclusiva. Actualmente se invierte 140 mil millones anuales. El año pasado, es decir, en 2018, el programa Buen Comienzo, llegó a una cobertura del 80%, es la más alta en la historia de este programa. Hoy atiende cerca de 90 mil pequeños en toda la ciudad. Según los estudios adelantados por la Universidad de Antioquia y el Banco de la República, el programa Buen Comienzo obtuvo un balance positivo en materia de calidad en la atención de los menores de edad en Medellín. La cobertura, por ejemplo, aumentó en un 80%, atendiendo en 2018 a cerca de 88 mil menores. Ahora estamos atendiendo 219 días, eso quiere decir que entre más tiempo de exposición tenga un niño en el programa Buen Comienzo, mejor va a ser su desarrollo. La calidad de la atención conformada por elementos como el componente pedagógico, acompañamiento alimenticio, salud e interacción con las familias, ha logrado que la calidad de vida de estos niños a futuro mejore. Se espera que este año tanto el número de beneficiados como el número de espacios para esta población aumente. Desde ya se anunciaron tres jardines infantiles nuevos. Anualmente la Alcaldía de Medellín invierte 150 mil millones de pesos para el desarrollo de este programa. Uno de los primeros jardines Buen Comienzo de la ciudad fue el de Moravia, conocido cariñosamente como Mamachila, el lugar que en la actualidad acoge a 120 niños en total, ha servido de escenario de formación para más de 1.600 pequeños en ese sector de la ciudad. En mayo de 2009, el sueño de María Lucila se hizo realidad. Después de más de 30 años de atender y cuidar a los niños de Moravia, Mamachila, como es conocida, fundó con la Alcaldía de Medellín, con Fenalco, el ICBF y la Fundación Éxito, el hogar que lleva su nombre y que hoy atiende a más de 120 niños en jornada integral. El día que Dios me llame, yo me voy muy contenta porque todos los niños en Moravia y en muchas partes de aquí en Medellín ya no se ven los niños con bendicidad. Este hogar y jardín infantil que brinda educación inicial, juegos, nutrición, salud y protección, está cumpliendo 10 años y para celebrarlos, reunió a los fundadores, a los primeros estudiantes y a los vecinos que con torta en mano cantaron la primera década de vida. Tengo un par de gemelos que tienen 52 años y los cargué en el hospital de San Vicente de un día de nacidos. Confenalco advirtió su apoyo a este modelo educativo, añadió que en 10 años ha atendido más de 1.600 niños y niñas y aseguró que continuará con el apoyo y compromiso en la educación inicial de los niños en Antioquia. Qué bueno poder saber que estos niños realmente encontraron en este jardín infantil Mamachila una oportunidad. El hogar Mamachila tuvo una inversión superior a los 1.598 millones y fue parte esencial del macro proyecto de transformación de Moravia. Estos pequeños jamás van a olvidar estos espacios, pero miren, los jardines Buen Comienzo también son aprovechados para enseñarle a los niños cómo evitar tragedias en la ciudad. Cerca de 1.100 pequeños de Medellín fueron capacitados por la Secretaría de Gestión y Control Territorial sobre los peligros que implica construir viviendas en zonas de alto riesgo en Medellín. La capacitación se adelantó a través de jornadas en las que los niños jugaron con maquetas y otro tipo de ayudas lúdicas. La idea es que los menores lleven el mensaje a sus familias en un proceso de generación de conciencia que también implicará a universidades y colegios de bachillerato de la ciudad. Con juegos, con didácticas infantiles, enseñando dónde se puede construir y cómo se puede construir. Entonces, inicialmente los dejamos como quietos, que ellos hagan lo que quieran en la maqueta, que coloquen las construcciones en cualquier punto de la maqueta o donde ellos quieran. Y después les vamos enseñando el por qué se deben colocar en algunos puntos y en otros no. La idea de gestores territoriales es ser preventivos, es entrar a crear conciencia en la ciudadanía que no en todas partes podemos construir, que no en todos los sitios se puede construir y que hay riesgo en hacerlo. Los éxitos del programa Buen Comienzo y su festival, que ya está próximo a comenzar, hace parte de lo que nuestras invitadas nos van a contar hoy en Punto de Giro. Bienvenidos. Un saludo especial a los televidentes que a esta hora se conectan en Punto de Giro. Bienvenidos. También en redes sociales los leemos en arroba telemedellín con el numeral punto de giro.tm. Ahí estamos leyendo sus opiniones, así que los invitamos para que participen en este espacio del día de hoy que nos convoca para hablar de Buen Comienzo, el festival que ya está próximo a comenzar y que lo que hace es invitarnos a que nos disfrutemos como familias a través del juego, de la lúdica, pero sobre todo de que nosotros, los adultos, los más grandes, pues volvamos a esa época de niños para ponernos a la altura de ellos, literal, y poder disfrutar las cosas simples de la vida. Para hablar de este tema tan importante para una ciudad como la nuestra, como Medellín, tenemos grandes invitadas, todas, grandes invitadas en nuestra mesa de trabajo, además muy femenino hoy, el SED. Saludamos a la primera dama de la ciudad de Medellín, Margarita Gómez Marín. Bienvenida y gracias por estar en Punto de Giro. Hola, Mónica. Qué rico estar aquí compartiendo con ustedes este espacio. Muy buenas noches a todos los televidentes. Un saludo muy, muy especial, también para Camila y para Violeta. Y tenemos precisamente a la directora técnica del festival Buen Comienzo, Camila Gaviria, y que también conoce todo ese programa muy a fondo. Bienvenida a Punto de Giro. Bueno, muchas gracias por la invitación y contarles un poco también del programa Buen Comienzo en esta oportunidad. Violeta Villada Díaz, estudiante de la institución educativa Mater Dei. Ahorita estábamos conversando incluso de tu colegio. Sí. Que le tengo un gran afecto. Bienvenida a nuestro programa. Qué rico que nos estés acompañando, Violeta. No, delicioso estar aquí, acompañarnos en esta noche y hablar del festival, que es muy importante y es muy especial. Vamos a aprovechar mucho tu visita para conversar bastante sobre todo lo que representan estas iniciativas para niños y niñas de la ciudad como tú. Se aproxima el festival. Ya estamos a pocas horas de comenzar, de que las puertas se abran, Primera Dama, y sin duda aquí hay una conexión con todo lo que es ciudad. Es transversal todo lo que se habla en Medellín y eso va a cada uno de los programas y de las secretarías. Pues desde el despacho de la Primera Dama no era la excepción y por eso se conjuga un tema fundamental en la ciudad para esta nueva versión, la número 11. Así es, Mónica. No sé si ustedes sabían, pero Medellín es cede para la Cuarta Revolución Industrial. Esto es un reto bien importante para nuestra ciudad y nosotros desde el festival quisimos, digamos que preparar a nuestros niños para asimilar esta Cuarta Revolución Industrial. Esta ya es una realidad. ¿Qué representa la Revolución Industrial, la Cuarta Revolución Industrial para nosotros? Y nosotros tenemos que desarrollar habilidades que tenemos que potencializar, como cuáles la creatividad, la innovación, la capacidad de trabajar en equipo, la capacidad de superar los cambios, nuestra resistencia al cambio, la capacidad de la frustración. Y a través del festival quisimos que ese fuera el espacio en el cual nosotros pudiéramos motivar e incentivar estas habilidades en nuestros niños. Es un espacio definitivamente de ciudad que dirigimos a los niños, a las niñas y a todas las familias de Medellín. Es un espacio en el cual los niños pueden ser los protagonistas y tienen esa posibilidad de crear, de inventar y especialmente de que nosotros como administración también podamos recoger todas esas ideas y esas inquietudes que ellos tienen. Y ustedes en ese recorrido todos estos años con la ciudad, en sus barrios, en sus comunas, con sus pequeños, se han dado cuenta que es que lo que hay es potencial en los niños y que hay una creatividad que precisamente hay que trabajarla desde el ser. Así es. Los niños son personas creativas por naturaleza y nosotros como adultos a veces menospreciamos esas capacidades. Y justamente ese es el espacio donde le queremos dar toda la importancia y queremos también enseñarles a los padres de familia, a los cuidadores, a esas personas acompañantes a valorar ese potencial que tienen los niños. Todo lo que ellos nos dicen es importante, es valioso, es bonito y qué rico recogerlo y poderlo, digamos que canalizar a través de un programa como este que es tan bonito y tan importante para nuestra ciudad. ¿Querías decir algo? Te voy a ir motivada. No. ¿Y qué tal esos papás? ¿Qué tal esa relación de los papás, los cuidadores, los profesores para los pequeños? ¿Eso qué significa incluso cuando nos hablan, por ejemplo, de tecnología? Los acudientes son muy importantes y como nos contaba nuestra primera dama Margarita, en Medellín es de la Cuarta Revolución Industrial. En la Cuarta Revolución Industrial yo también estaba como perdida, pero es algo muy sencillo. Lo resolviste fácilmente. Ajá. ¿Se lo explicamos a todos? Sí. Es como la manera que vamos a utilizar la tecnología a favor de las personas en el planeta. A mí me parece muy bueno este tema que va a trabajar también el Festival Buen Comienzo porque los niños ya tenemos una relación con los aparatos tecnológicos, con el celular, con los computadores, con todo, porque nos aportan muchas actividades lúdicas. Entonces es bueno que nos enseñen cómo utilizarlo bien. Directora, cuando uno escucha hablar a una niña como Violeta de su edad con estas capacidades, uno se da cuenta que el entorno es fundamental, que la familia es clave y que programas como Buen Comienzo, en este caso el festival que ya casi va a empezar, pero todos los programas y la esencia de un escenario como Buen Comienzo es fundamental abordarlo desde el niño, pero también desde su entorno, su familia. Así es, así es. 15 años el programa Buen Comienzo viene acompañando a las familias en la ciudad de Medellín en todos los procesos, tanto pedagógicos como en formación. Entonces encontramos esos, digamos, adultos o esas personas significativas para los niños de la ciudad y comenzamos también a formarlos en diferentes procesos. También con el despacho La Primera Dama hemos trabajado en proyectos como Disciplina Positiva, cómo mejorar esas relaciones familiares, cómo involucrar a los padres o esos adultos significativos a una crianza mucho más respetuosa, a proteger los derechos de los niños. Entonces, digamos que en ese escenario del programa Buen Comienzo se crea el festival, digamos que ya este año con esta undécima versión logramos tener un espacio único en la ciudad y en el país que se piensa en los niños y las niñas. ¿Cómo les ha ido en esos escenarios que se han habilitado de forma gratuita con las familias y los niños para entender esa nueva pedagogía de crianza? Mónica, a mí personalmente me encanta y que es lo que me gusta es que el festival es un espacio en el cual las personas de la ciudad nos encontramos, ¿cierto? Nosotros tendemos a quedarnos siempre en el mismo espacio, en nuestro barrio, a hacer las mismas cosas, los mismos programas, pues en el festival los encontramos todos, los del norte, los del sur, los del oriente, los del occidente y los niños nos enseñan tanto de eso. Me encanta esa alegría que ellos transmiten, me encanta ver a los papás acompañando con amor, con paciencia, con alegría a sus hijos para que ellos disfruten porque la verdad los protagonistas son los niños y así como nosotros como adultos sacamos nuestros espacios para hacer nuestros programas, pues también es el momento de ellos, de que ellos disfruten, de que vayamos sin afán, de acompañarlos, de sentarnos con ellos también a jugar y especialmente transmitirles el amor. Cuando estamos con un hijo jugando le estamos transmitiendo muchas cosas, le estamos enseñando muchísimas cosas, entonces, bueno, es una oportunidad gigante para las familias para estar junticos, para ser felices. Violeta, ¿qué es lo que más te gusta jugar? No, Beto. ¿De todo? Yo juego desde chucha acogida afuera con los amiguitos hasta con las muñecas en la casa del muñequero, me dice mi mamá. Sí. Jugar es muy bueno porque uno jugando puede imaginar todo. Uno a veces está en la calle y ve la realidad, como está todo, pero en el juego uno se inventa que por acá hay un nada volando, que un dinosaurio aquí. Me fascina porque jugar alimenta nuestra imaginación y entonces uno se siente todo feliz. Y estás feliz de que empiece un buen comienzo, porque allá sí que también vas a poder jugar. Allá sí que jugamos. Yo desde muy chiquitica, mi mamá me ha llevado y hacen muchas actividades. Yo recuerdo una en la que nos enseñaron a hacer chocolate. Y yo estaba perdida. Yo me preguntaba, pero ¿cómo hacían chocolate así con las manos? Pero era con una canción y luego lo aparecían así. Entonces uno era súper contento porque era como un chocolate con valores. Entonces le echan, es que bondad, respeto. Y yo me quedaba, pero el chocolate sí hace así. Y así es que también esta nueva versión se hace. Incluso Primera Dama se recorre la ciudad previamente y con los niños y sus familias se construyó la temática. Así es. Desarrollenos un poquito cómo fue que pasó ese proceso. Así es. Este proceso es hermoso porque nosotros trabajamos con niños, tanto instituciones educativas públicas como privadas. Fueron niños pequeños, como entre los 5 y los 7 años, y los pusimos a ellos a soñar. Les hicimos unas preguntas, digamos que las mismas que vamos a tener en el festival y les voy a ir contando también ese proceso. Entonces, cuando ustedes van a entrar al festival, vamos a tener allá cuatro pabellones. Y en estos cuatro pabellones vamos a hacerles preguntas a los niños y a sus familias también. La primera de ellas es ¿qué los hace felices? ¿Cierto? Y para mí es la pregunta más importante porque es la pregunta que hace referencia al ser, a ese sentimiento, a la esencia, a lo realmente importante. Entonces, es maravilloso ver cómo los niños hacen alusión a la familia, a los abrazos, a los besos, al mar, a la lluvia, a las cosas sencillas de la vida. Entonces, ellos también nos dan como esa posibilidad de valorar las cosas sencillas que a veces los adultos vamos perdiendo. ¿Cierto? La segunda pregunta es ¿qué cambiarías de tu ciudad? Nos encanta saber ellos cómo se sienten en su ciudad. qué no les gusta y qué cambiarían también de ella, ¿cierto? Y queremos también recoger todas esas experiencias de los niños para tenerlas en cuenta, para documentarlas y que esto sirva también como insumos para nuestras administraciones. ¿Cierto? La tercera pregunta es ¿qué inventarías? Es poner a volar su imaginación, lo que tú decías. Las hadas nos hablaban, por ejemplo, de lo que era un avión eléctrico, quiero un dinosaurio tirafuego, bueno, una serie de cosas que ustedes son las mismas expresiones las que ustedes ven en las vallas y en todas las comunicaciones que tenemos del festival son justamente esas expresiones que nos dieron los niños. Y en el cuarto pabellón vamos a tener la temática de cómo cuidar nuestro planeta, ¿cierto? Todo el tema de la sostenibilidad. Los niños hoy nos enseñan muchísimo, son muy conscientes acerca del cuidado que debemos de tener con el agua, con la tierra, acerca de la contaminación y queremos también recoger todas esas ideas que ellos nos van dando alrededor de este tema. Así nació el festival con estas mismas preguntas que ustedes van a vivir en Plaza Mayor, pues a esas mismas se las hicimos a este grupo de niños que nos permitieron soñar y darle vida al festival. Directora, ¿y cada año cómo va evolucionando la ciudad, incluso el mundo, pues también se va reinventando el festival? Para este la necesidad era pensar en estas cuatro temáticas fundamentales que nos van a convocar a encontrar ahí experiencias desde la tecnología también. Inclusive esas preguntas las fuimos sacando de esos encuentros con los niños. Digamos que la idea de contarle a la ciudad a través de las voces de los niños qué es la cuarta revolución industrial fue lo que nos llevó a convocarnos y a responder sobre esas preguntas, porque podemos pensar que solamente es tecnología y que es la cuarta revolución industrial, entonces simplemente se va a ver ligada en todo el tema de inteligencia artificial o en la línea del Internet de las cosas, pero también hay un tema muy importante y es el talento de las personas. El talento y la esencia del ser humano es fundamental en esta cuarta revolución industrial porque permite potenciar esas habilidades de lo que a mí me gusta y cómo me relaciono con los demás, eso es lo que queremos hacer en el festival. Entonces a través de esas preguntas construimos con los niños también, no solo de Buen Comienzo, sino de otras instituciones educativas privadas de la ciudad, porque la idea es que es un evento de toda la ciudad donde hemos participado y hemos construido una propuesta entre todos. Aquí las voces de todos fueron escuchadas y bueno, tendremos un maravilloso evento. El festival ha sido un modelo además muy exitoso, cada año vamos viendo que más cantidad de familias se involucran, lo visitan y uno ya sabe que cuando llega el festival esa es la agenda y es el plan para esos cuatro días que tenemos de ciudad. Nos cuenta un poco de cifras de cómo ha ido incrementando el festival, en asistencia, también en capacidad y ahorita usted nos complementa con esa participación del sector privado que ha sido tan fundamental. Sí, hemos recibido el último año más de 111 mil personas, para este año estamos esperando esa misma cifra o elevarla un poco más. Ya tenemos desde hace dos años cuatro pabellones, este año es el segundo año donde tenemos cuatro pabellones, más diversión, más espacios, más salas. La idea es que todos se programen para que nos visiten en el festival Buen Comienzo con una programación artística, cultural y todas las salas interactivas que hemos diseñado, pensado en los niños y las familias de nuestra ciudad. La parte privada que se ha vinculado y nos permite también crecer. Ha sido maravilloso ver cómo hemos logrado hacer un festival en el cual el sector privado lo hemos podido involucrar. Es espectacular ver cómo empresas que no tienen relación alguna con los niños también se han motivado a estar acá porque ven oportunidades de generar en ellos conocimiento, de generar con ellos también algunas habilidades y generar conciencia acerca de muchos temas. Por ejemplo, el tema del reciclaje. Hemos mitificado el plástico, ¿cierto? Y yo como persona creo que el plástico como tal no es malo. Lo importante es el uso y el tratamiento que le damos al plástico, cómo lo disponemos, ¿cierto? Porque el plástico es reutilizable en su totalidad, ¿cierto? Y con este se pueden fabricar nuevos productos. Entonces, qué rico que los niños también entiendan esto. Ya vamos a tener experiencias acerca del reciclaje. Y esas empresas que normalmente no tienen relación con los niños, pues aquí la van a tener para aportarles algo. El festival lo construimos entre todos. Realmente no es un festival de la administración para la ciudad, no. Es un festival que construimos entre, digamos que esos grupos poblacionales, entre el sector privado, la administración. Hay personas que también se involucran ahí de manera voluntaria. Entonces, es maravilloso ver cómo ofrecemos un espacio de diversión para compartir a las familias de Medellín. Violeta, vamos a jugar con esos cuatro temas que nos proponen en Buen Comienzo y en sus pabellones. Y la primera dama nos hablaba, por ejemplo, del plástico, del reciclaje. Uno de los pabellones es qué podemos inventar. ¿Tú qué te podrías inventar con el plástico, con una botella de plástico, por ejemplo? Uno que no se podría inventar, porque uno puede crear, uno puede reciclar y eso me lo han enseñado mucho y he visto en muchas instituciones que se está trabajando este tema. Por ejemplo, en mi colegio hacemos como concursos. Entonces, el grado que no es como para que compramos más plástico, no. Es como si te encuentras una botella ahí en el colegio, que llenemos, reducimos el tamaño de las canecas. Y aparte, llevamos a una caja donde guardamos el plástico todos los grados y el grado que haya más reunido cuenta por qué decidió llevar ese plástico y qué inventaría, justamente. Yo me inventaría una máquina. ¿De qué? Para sacar el plástico de los mares. Uno, yo, que uno llegara y cogiera como de metal grande y uno le hundiera unos botones, como de esos, ¿cómo se llaman? Submarinos. Eso. Un submarino que entrara y que tuviera así como unas aletas grandes, como unos imanes que lograra atraer ese plástico y guardarlo y luego subir a la superficie y poderlo reutilizar. Pero eso está muy ingenioso, Violeta. Perdernos de esas ideas. La idea, Moni, también es tomar esas ideas. Nosotros queremos recuperar toda esa imaginación, darle vida nuevamente a las voces de los niños y generar estrategias donde eso sea posible. Entonces, contarle a la ciudad cuáles son esas voces. Vamos a tomar de algunos de los pabellones esas construcciones representativas y contárselas también a través de nuestras redes sociales para que conozcamos esas voces y nos ayuden a cambiar el planeta. Esa capacidad de asombro de los niños, ¿qué tanto tenemos que seguir cultivando los adultos? Sin duda. Para mí, es que desde los niños tenemos muchísimas cosas que aprender, la alegría, esa capacidad de soñar, de imaginar cosas nuevas siempre y lo que tú dices, la capacidad de asombro que nunca dejemos de sorprendernos con las cosas sencillas y esenciales de la vida. De la vida, yo creo que eso es lo más importante. Sin duda. Con ese mensaje vamos a hacer nuestra primera pausa para mensajes institucionales. Hoy estamos hablando del Festival Buen Comienzo, que ya está próximo a comenzar, también del programa como tal y todo lo que ha beneficiado a los pequeños de la ciudad. Vamos a hacer una pausa corta y ya regresamos en Punto de Giro. Estás viendo Punto de Giro. Regresamos a Punto de Giro. Hoy estamos hablando del Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Ya próximos a empezar, del 26 al 29, en Plaza Mayor, cuatro pabellones y una cantidad de actividades que desde ya ustedes se tienen que programar para que lo visiten en familia, con los abuelos. Los profesores también están invitados. Mejor dicho, esto es un escenario para todos. Está con nosotros la primera dama, Margarita María Gómez. Entonces, aprovechemos para contar esa agenda. ¿Cuándo es? Recordemos en dónde, los horarios, quiénes pueden ir, desde qué edades. Así es, Moni. Bueno, entonces, desde el próximo jueves, 26 de septiembre, a las 8 de la mañana, hasta el domingo 29 de septiembre, vamos a tener el Festival Buen Comienzo en Plaza Mayor. El horario es desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, todos los días, jueves, viernes, sábado y domingo. Pero, ¿quiénes pueden asistir? Los niños y las familias de Medellín. ¿De qué edades? Desde los cero, desde que están las mamás en embarazo, las mamás gestantes, hasta los N años. Realmente, nosotros no queremos poner un límite ni una restricción. Hemos creado experiencias, actividades para toda la familia. Lo importante es compartir un rato juntos, disfrutar de este espacio. Bueno, tengo también algo que decirles, y es que estaremos en un lugar completamente cubierto, entonces, si hay lluvia, si hay invierno, no pasa nada, no nos vamos a mojar, esa también es una ventaja muy grande. No tiene costo. No tiene costo, es algo muy importante, y es que es entrada libre, no tienen que inscribirse, no hay boletas, simplemente es necesario llegar a Plaza Mayor. Y lo otro que quería recordarles es que pueden llevar también sus alimentos, y quienes quieran comprar allá, pues también vamos a tener una oferta gastronómica con precios muy asequibles. Entonces, no hay limitantes, lo importante es ir con disponibilidad de tiempo, porque los niños realmente disfrutan mucho, ellos no quieren irse nunca, nunca será suficiente, y qué rico pues darles esa posibilidad de disfrutar al máximo de este espacio. Quienes quieran ir todos los días, dos días, tres días, también pueden estar. Entonces, están todos muy invitados, no hay restricción alguna. Ninguna. Y además, hay una parrilla artística y cultural que vale la pena contarle a la ciudadanía de qué es lo que vamos a participar allá. Bueno, eso es maravilloso, porque complementario a las actividades interactivas que vamos a tener a lo largo de los cuatro pabellones, vamos a tener presentaciones artísticas y culturales. ¿Quiénes van a estar? El jueves a las 5 y 30 va a estar la agrupación Atercio Pelados, con Andrea Echeverry, que es su cantante, y ellos van a hacer una presentación especial para la familia. Vamos a tener también este jueves a Canto Alegre. Vamos a tener, por ejemplo, el sábado, a la banda de trilogía, con un homenaje a Queen, en una presentación para la familia. Vamos a tener a la Palet Folclórico de Antioquia, a la Orquesta Sinfónica de Medellín, que va a interpretar la música de las bandas sonoras de las películas de Disney. La Red de Escuelas Juveniles. Vamos a tener un grupo de danza que se llama Sankofa, que es de descendencia afrodescendiente, y ellos con sus ritmos, con sus bailes, que son muy propios, muy lindos, muy alegres, pues nos van a dar también mucha alegría en este festival. Vamos a tener títeres, vamos a tener toda variedad, y los más importantes que van a estar en la mañana son los niños del programa Buen Comienzo, que van a hacer sus presentaciones también artísticas a las primeras horas de la mañana, así es. Que es muy importante, que ustedes pueden consultar esta información en las redes sociales de Tejiendo Hogares, en Facebook, Instagram y Twitter, arroba Tejiendo Hogares, y también en la página de la Alcaldía, www.medellín.gov.co, gov con v, y ahí hay un banner del festival, le hacen clic, y ahí van a encontrar toda la programación. Es sencillo, ahí está toda la información de este programa, liderado por el despacho de la Primera Dama, Tejiendo Hogares, así como ella lo mencionaba. A ti me imagino que te gusta la música, porque incluso tienes esa vena artística y de las cámaras, ¿cierto? La música es muy buena, pero yo no sé bailar. ¿No sabes bailar? No. ¿Y has intentado ir aprendiendo de a poquito? Ahí en medio, en medio, en las fiestas hago el bailecito social, y ya. ¿De a poquito? Sí. Solo de a poquito. ¿Qué día vas a ir a buen comienzo? ¿Ya tienes programado? ¿Con algunos compañeritos les has contado? Con los amiguitos todos vamos a ir, con unas amiguitas que son las que me acompañan a todas las actividades, que los papás siempre son súper comprometidos en llevarnos, porque allá es un espacio muy lúdico, donde uno aprende, como en un colegio, pero se divierte al mismo tiempo. Entonces, es muy chévere, y además vamos a trabajar en el festival Cuatro Preguntas. Claro. Tú querías incluso proponernos que aquí respondiéramos esas cuatro preguntas. ¿Quieres que lo hagamos? Sí, me encantaría. Yo te doy la batuta del programa para que tú aproveches y nos digas qué pregunta quieres que nos responda cualquiera de nosotras. Yo le quiero hacer una pregunta a nuestra querida, hermosa, divina, primera dama, que es, ¿a ella qué la hace feliz? Bueno, a mí me hace feliz mi familia, me hace feliz compartir con mis hijos, con mi esposo, con mis papás, me hace feliz también compartir con mis amigos, me hace muy feliz salir de paseo, salir al campo, me gusta también mi trabajo, lo disfruto muchísimo, disfruto mucho conocer nuestra ciudad, recorrerla, me encanta hablar con las personas, me encanta abrazar a los niños, así no los conozca, me transmiten muchísimas cosas, eso es lo que me hace feliz. Y a ti Camila, ¿tú qué cambiarías de la ciudad y por qué? Bueno, yo creo que cambiar la ciudad en este momento es pensarla desde los niños, ¿cierto? Me gustaría que todas las personas desde donde estén escuchen a los niños, cambiaría el pensamiento que tenemos frente a los niños también, y es cómo podemos encontrar en ellos una realmente una creatividad inagotable, los niños nos ayudan y constantemente ellos están a nuestro lado, entonces yo me he declarado activista de los niños y si cambiaría algo de la ciudad sería la percepción que tenemos los adultos de ellos. Y Mónica, ¿tú qué inventarías? ¿Yo qué inventaría? Yo me inventaría una máquina similar a la tuya, que no tuviera tantos brazos, sino solo dos, pero yo me inventaría una máquina que nos permita volver a hablar con los seres queridos que ya no tenemos, para saber a los que no conocimos, cómo eran, cómo era su vida, y sobre todo, por ejemplo, mi hijo que no tiene abuela materna, que pudiera conocerla. Yo me inventaría esa máquina. Sí, sería bien chévere. Nos queda faltando cómo cuidar el planeta. ¿Cómo lo cuidamos? Yo pienso que cuidar el planeta, uno piensa que no, hay que hacer esto, no hay que comprar esto, no podemos... No, cuidar el planeta, uno viene con ese amor hacia el planeta, porque es nuestra tierra, nuestro hogar. ¿Cómo lo cuidamos? Lo que debemos hacer es reciclar, por ejemplo, no siempre hablamos como del plástico, no. Hay telas, las telas que utilizan los delantales en los guarderías, esas telas son súper malas para el medio ambiente, que podemos hacerse rotarla, hacer la ropa, pasársela al primito, que el primito se lo va a pasar al vecinito, el vecinito y así, porque con esas pequeñas acciones cuidamos mucho el planeta. Niños, adolescentes o jóvenes como Violeta son los que hoy, digamos, como se dice, marcan la parada en el mundo y van generando también una revolución de convertirse en los nuevos líderes que piensan en esos temas sociales, medioambientales, de desarrollo. Digamos que ella es un vivo ejemplo de lo que hoy vemos en el mundo a través de los jóvenes. Así es, es increíble ver cómo hoy los jóvenes nos cuestionan, a los adultos nos hacen preguntas y nos invitan especialmente a ser conscientes. Me parecía tan lindo lo que decías del tema de la ropa, ¿cierto? O sea, es una cosa que normalmente hacemos, pero con otro sentido, pero ahora es darle un propósito distinto y es estamos cuidando la tierra, estamos usando menos, es un uso consciente, es un uso moderado, ¿cierto? Y de alguna forma también bajar el consumo de ciertas cosas por moda. Qué lindo lo que tú dijiste, Violeta, me encanta. Dijiste cuatro cosas muy importantes y todas muy valiosas para que tengamos una tierra. Dicen por estos días y se escucha mucho esa expresión de que ahora los niños vienen con otro chip. La mamá de Gael seguramente también lo ha experimentado. ¿Hace parte de esta cuarta revolución también encontrar los niños con un pensamiento incluso más crítico? Sí, y esa es la idea y la promoción que hacemos también con el festival, ¿cierto? Cuando nosotros acompañamos a las familias desde el programa Buen Comienzo en esos procesos de crianza, buscamos que el adulto también se relacione con el niño teniéndolo en cuenta. Entonces, yo quiero vestirme de esta manera, permítele que lo haga. Es también crear su criterio desde esa primera infancia, desde cuando están pequeños, para que sean autónomos y busquen también su personalidad y desarrollen sus habilidades. El sentido crítico es fundamental y buscamos que el niño no sea obediente y ciego por la obediencia y siga instrucciones, sino que en esa crianza que promovemos desde el programa también es escuchar esas voces, que ellos también tengan la posibilidad de decirnos y argumentarnos por qué sí o por qué no y nosotros tener la capacidad del adulto de hablarles de esa responsabilidad de tomar decisiones. Camila Gaviria es la directora del programa Buen Comienzo. Aprovechemos para que revisemos cómo ha sido la evolución estos últimos años del programa, además con una cifra histórica también significativa en cobertura para el programa. ¿Qué podemos revisar de esos datos de Buen Comienzo? Bueno, en esta administración tomamos una gran decisión y fue eliminar el puntaje del CISBEN, donde en el 2016 teníamos muchos niños que querían hacer parte del programa, pero por los requisitos del CISBEN no tenían acceso. Hemos eliminado ese puntaje y hemos alcanzado la cifra histórica de cobertura de un 81%. Eso quiere decir que los niños que hacen parte del CISBEN de Medellín estamos acompañando al 81% de esos niños. Esto se traduce en mayor cobertura, en mayores espacios para todo el proceso de educación inicial. Tenemos ahorita tres jardines infantiles nuevos próximos a ser entregados, tres jardines nuevos para el próximo año, entonces apostándole fuertemente a la primera infancia. ¿Inversión? ¿Cómo ha sido también ese tema de la inversión? Sí, cada año estamos invirtiendo alrededor de 140 mil millones de pesos en el acompañamiento a la primera infancia en la ciudad de Medellín, lo que demuestra que es una administración que le apunte, que le apuesta a estos procesos. Por ejemplo, el festival que hace parte del programa es único en el país y en la ciudad. El programa Buen Comienzo viene estos 15 años transformándose y siendo también referente a nivel nacional e internacional. Entonces han sido bastantes logros importantes que muestran precedentes de la importancia de invertir en primera infancia. Tenemos la evaluación de resultados que por primera vez se conoce qué ha pasado con estos niños durante 15 años. ¿Dónde esos nuevos jardines? ¿Dónde van a estar ubicados y cuándo podríamos abrir esas puertas? Bueno, en este momento tenemos próximo a dar apertura el Jardín Infantil Casa del Encuentro, que es desarrollado también en estrategia con la primera dama, que está ubicado en el Museo de Antioquia. Estamos próximos a dar apertura en el mes de octubre. También tenemos el Jardín Infantil La Colina, que está ubicado en el sector de Guayabal. Y bueno, tenemos allí la capacidad de 410 niños en ese sector y Altos de San Juan. Será otro nuevo jardín que en diciembre estaremos dando apertura. Y para el año entrante tenemos en construcción un jardín en el sector de Palmitas, otro jardín ubicado en el sector de... ¿Qué me fue? Bueno, pero lo que vamos a tener es jardines, ahí vamos a ir sumando y cada vez a hacer más. Ese del Museo de Antioquia, primera dama, tiene un símbolo muy grande. El Jardín Infantil del Museo de Antioquia tiene un propósito espectacular y es recibir, acoger a los niños de las personas que acuden diariamente a trabajar al centro. Cierto, hemos visto, digamos que de la mano del museo, que hizo también aquí una labor bien importante de su directora, María del Rosario, se ha identificado que muchas de las personas que van a trabajar como venteros ambulantes al centro, a ejercer varios oficios, llevan a sus niños. Y son niños que quedan expuestas al entorno que se da en esta zona. Entonces, lo que queremos es que los niños estén en un lugar seguro. Allí vamos a tener 50 cupos para niños entre los 2 y los 5 años. Y estos niños van a estar en un lugar seguro, se les va a dar como todo el tema de la alimentación, todo el tema del acompañamiento pedagógico, van a estar acompañados por personas capacitadas, formadas, y van a estar tranquilos. Y cuál es la posibilidad de que esos papás lleguen a las 8 de la mañana y los dejen allá y los recojan a las 4 de la tarde. Yo creo que no hay mayor tranquilidad para uno como papá de saber que sus hijos están bien, ¿cierto? Inclusive el mismo museo tiene un programa que acoge y recibe a los niños que son más grandecitos y tiene ya actividades artísticas para que ellos no estén en la calle, ¿cierto? Entonces, ese es el propósito, que nuestros niños estén seguros, que tampoco se queden en la casa al cuidado de otros hermanitos, de otras personas que no son del núcleo familiar. Entonces, es muy bonito. Y bueno, y es el primer jardín que ubicado en el mundo dentro de un museo, ¿cierto? Esto también permite una conexión importante, que los niños puedan vivir el museo desde otro punto de vista, ¿cierto? Entonces, va a ser una posibilidad maravillosa para las familias que acuden allí. Esos primeros años de infancia de un niño son fundamentales, porque es valioso que una ciudad, bueno, Medellín sin duda lo hace muy bien, tenga escenarios como Buen Comienzo, tenga sus espacios disponibles para las mamás, para los papás, para las familias. Para Medellín ha sido siempre una prioridad invertir en la primera infancia. De hecho, el programa Buen Comienzo es un programa que se ha mantenido a través de los años, que la misma sociedad lo valora, lo cuida y lo reclama. Exactamente, entonces yo estoy convencida de que cosas como estas, pues, no deben perderse, al igual que el festival, ¿cierto? Es esa posibilidad de invertir en el presente y en el futuro de nuestra ciudad. Y los primeros cinco años de vida, y los seis, y los siete, y los ocho, porque ahora como mamá también lo evidencio, yo pienso que todos los adultos, no solamente la institucionalidad, debemos volcarnos por cuidar y por proteger a nuestros niños y por darles siempre lo mejor. Especialmente, ¿qué? Amor, afecto y respeto. Eso es lo más importante. Entonces, también trabajamos desde Tejiendo Hogares para entregarles a los padres de familia herramientas de crianza. Y que hemos decidido invertir en lo más importante, en la institución más importante de la sociedad, que es la familia, ¿cierto? Eso es más importante que cualquier otro ente gubernamental. Entonces, de ahí, de ahí lo que queremos es empezar a transformar nuestra ciudad a partir de las personas, ¿cierto? Como ciudad, hemos evolucionado muchísimo desde lo físico, como somos una ciudad muy innovadora, tenemos obras de infraestructuras espectaculares, pero las problemáticas sociales persisten. Y eso lo hacemos acompañando a las personas, ¿cierto? Esa ha sido nuestra apuesta. La gente la ha acogido con muchísima alegría. Y bueno, también estamos trabajando con un proyecto de acuerdo para que todas estas iniciativas puedan persistir. Claro, que perduren en el tiempo. Violeta, ¿cuántos años tienes tú? Recuérdanos. Yo tengo 10 años. Tienes 10 años. ¿Y cuáles son esos recuerdos que tienes de niña cuando eras bebé? O si miras algunos álbumes de fotos, ¿qué ves ahí cuando eras bebecita? Que comía banano como tremendo. Tremendo, Miquito, yo. En el álbum hay un montón de fotos de yo y mi mamá comiendo banano, todas contentas. ¿Y todavía te gusta? Claro, me encanta. La sangre chilapa, pues. ¿Y qué más ves en esos álbumes que encuentras? ¿Siempre estás al lado de papá, de mamá? De mamá y papá. Siempre mamá y papá. Hay unas cuantas fotos, son las que hice con la abuelita, pero hay más fotos como con la mamá, digamos que mi mamá me llevaba al parque a ver los animalitos. A mí siempre me han encantado los animalitos, yo los amo. Los cuidas y los protege. Activista por los animalitos. Entonces, ella me los mostraba y entonces recuerdo que a mí me encantaba ir al parque y una vez, yo muy chiquitica, me puse a jugar con un perrito y el perro me corretió y entonces yo me asusté porque entonces yo le daba la vuelta a todo el parque con mi mamá y el perro era detrás de mí, entonces yo en el momento hasta me asusté. Pero entonces tengo muchos recuerdos con la naturaleza. El contacto con los árboles, con los animales, ¿te gusta? ¿Lo disfrutas? Los libros. Yo le cogía los libros a mi mamá y empezaba a mover. Así, así. Hay una foto en la que yo era ahí con un libro. Así, ¡guau! Un libro. Sorprendida. Sí, yo era como, ¿qué es este aparato tan raro? Y hoy, a tus 10 años, ¿qué te encanta hacer con tus papás? Esos planes favoritos con el papá y la mamá. A mí me gusta estar con mis papás, lo que más me gusta hacer con ellos y con la mascótica, que ella es parte de mi familia. ¿Tienes una mascota? ¿Cómo se llama? Pimienta. ¿Pimienta? ¿Qué es? ¿Perro, gato? Una perrita. Una perrita. Una perrita, pero es una guerrera. ¿Sí? Porque ella de la calle, la recogimos. Yo siempre había querido tener un perrito, entonces a mí me iban a regalar un perrito de cumpleaños, de esos así, de raza, de peregrinos. Pero, no, yo iba saliendo con mi mamá y encontramos un perrito que solo era pelo y pulgas. Solamente. Flaquito, flaquito, en una caja. ¿Qué te dijo la mamá? Yo, ahí mismo, mami, el perrito. Entonces yo era llorando, llorando, porque íbamos en un apartamento muy pequeño. Entonces, ¿dónde íbamos a tener un perrito? Y no, yo lloraba, yo, mami, el perrito. Lo tuvimos de hogar, de paso. Y el perrito se quedó. Y se quedó. Y eres juiciosa con él, lo sacas en la mañana, en la comida, en el baño. Sí, ya los perritos uno ve que él se hace con ciencia cada vez más, porque, por ejemplo, cuando lo sacamos y está lloviendo, se le limpian las patitas para que no le den honguitos, se baña, se tiene cuidado con él, entonces, sí. Otra integrante de la familia. O sea, que el plan entre ustedes es estar juntas y con los cuatro, disfrutarse. Sí, nos vamos de paseo, no vamos a dejar el perrito, no. Con el perrito nos vamos. Todos juntos. Sí, cuando fuimos al mar, era la primera vez de pimienta en el mar, imagínese lo pinchada. ¿Y por qué le pusiste pimienta? Porque es color así, como pimienta, como un gris, muy sequito. Entonces, yo, yo siempre quería ponerle canela a un perrito, pero yo le dije más. Y el perrito tiene más cara de pimienta. Condimento en todo caso. Sí, que fueron condimentos, eso sí. Le salía a canela. Qué bien, nos debes por ahí mostrar en estos días la foto de tu mascotita para poder conocer a pimienta. Vamos a hacer una nueva pausa para mensajes institucionales y regresamos en este bloque final. Hoy hablando de buen comienzo, la revolución creativa de los niños y contándoles a ustedes cómo deben prepararse ya para participar del 26 al 29 de este gran festival de ciudad. Ya regresamos. Estás viendo Punto de Giro Es que estamos conversando muy bueno sobre buen comienzo, sobre el programa, sobre el festival, sobre las historias de Violeta y su mascota. Aquí nos podemos quedar muchas más horas conversando de diferentes temas. Ahorita hablábamos con Camila Gaviria, la directora del programa Buen Comienzo, y ella nos mencionó una evaluación de resultados. Eso específicamente es qué y qué les arrojó también. ¿Qué nos dimos cuenta con esa evaluación y quién la hizo? Bueno, el año pasado, a través de un proceso contractual, pues trabajamos de la mano con la Universidad de Antioquia y encontramos unos resultados bien importantes y es cómo los niños han desarrollado esas habilidades en el proceso de educación inicial. Entonces, encontramos, por ejemplo, que nuestros niños entre más o menos seis meses y cinco años han desarrollado un montón de habilidades cognitivas, comunicativas y adaptativas que gracias al programa Buen Comienzo han permanecido en el tiempo. También esa evaluación nos contaba que a mayor cantidad de días dentro de la atención de Buen Comienzo, mejor era el desarrollo cognitivo de los niños. Entonces, por eso tomamos también la decisión de continuar la atención desde el programa Buen Comienzo en 219 días. Es decir, arrancamos las primeras semanas de enero y terminamos las últimas semanas de diciembre. ¿Por qué? Porque sabemos que las condiciones de los niños de la ciudad de Medellín que hacen parte del programa, pues requieren de un mayor acompañamiento en ese proceso. Yo tengo aquí tres muy valiosos, pero usted me complementará más. Aquellos que pertenecen o han pertenecido al programa Buen Comienzo tienen menor probabilidad de exerción escolar y eso es fundamental y esta ciudad sí que trabaja en eso. Mayor rendimiento en las pruebas del saber del grado quinto, por ejemplo, y más tiempo en el sistema educativo también, pero con embarazo adolescente también. Así es, gracias al Banco de la República, digamos que con las bases de datos de los niños que teníamos que habían pasado por el programa Buen Comienzo, comenzamos a analizar, identificamos lo que tú dices. Entonces, se disminuye la exerción si el niño ha pasado por el programa Buen Comienzo y el Banco de la República con el estudio no lo aseguró. Y con embarazo adolescente encontramos que las chicas que hicieron parte del programa Buen Comienzo tienen menor probabilidad de tener un embarazo adolescente, al igual que los niños que hicieron parte del programa Buen Comienzo tienen menor probabilidad de ser capturados. Entonces, digamos que aquí se nota la inversión y vale la pena. Ahí se ven los resultados. Generación Buen Comienzo, ¿qué fue? ¿Reunir a algunos de los que han pasado por el programa? Sí, celebramos este año los 15 años del programa en un evento muy especial y entre todas las historias que compartimos, compartimos la historia de Juan Manuel, donde él se acordaba con su papá del recorrido que hacía cuando iba al jardín, al centro infantil Buen Comienzo. Y eso nos permitió saber dónde están estos niños ahora. Por ejemplo, Juan Manuel nos contaba que se había ganado una beca para estudiar en Canadá, que le gustaba la música. Encontramos niños también muy apasionados con todo el tema de la electrónica, mecatrónica, trabajando en procesos complementarios con la Secretaría de Educación. Y encontramos artistas, encontramos niños que les gustaba mucho también toda la parte cultural y musical. Entonces fue muy, muy bonito que estos chicos, que son las generaciones Buen Comienzo, sí están marcando esa transformación de la ciudad. Esos niños pequeños que están participando ahora del Festival Buen Comienzo, pues van a tener historias así también en unos añitos. Atracciones centrales dentro del festival, ¿cuáles son, primera? Bueno, así es, Moni. Nosotros vamos a tener 39 salas interactivas que van a estar acompañadas por pedagogos expertos. Y en esas salas interactivas se van a desarrollar actividades que nos facilitan, digamos, la respuesta a esas preguntas que les vamos a hacer, ¿cierto? Entonces vamos a tener muchas experiencias en estas salas. Y paralelamente vamos a tener atracciones en cada uno de los pabellones, bueno, que son esos brinquitos. Vamos a tener, por ejemplo, un laberinto en el cual enseñamos a los niños cómo se va tratando el agua, las aguas negras, cómo se convierten otra vez en agua limpia. Vamos a tener un juego de láser, de luces. Bueno, el juego de láser nos va a enseñar la historia del transporte público. Vamos a tener un juego de luces y de sombras. Vamos a tener la posibilidad de la realidad aumentada, en la cual los niños van a poder interpretar a los personajes del festival. Vamos a tener también en el pabellón de la sostenibilidad un laberinto, un laberinto que va a crear como una especie de selva, un río. Van a hacer cosas muy divertidas. Vamos a tener toboganes, mejor dicho, juegos. Las herramientas de la felicidad. Y hay uno que es hermoso, que me encanta. Son herramientas, son juegos interactivos que están para que los niños permiten que la motricidad gruesa cambie. Sí, sí, todo el tema de motricidad gruesa. Y tenemos el Felicibot, que es un robot que nos va a dar la bienvenida al festival. El Felicibot es un robot gigante que sus bracitos son dos toboganes. Entonces, hay algo muy bonito y es que todo este material, todos estos juegos van a ser parte posteriormente de los jardines Buen Comienzo. Reutilizamos la gran mayoría del material que utilizamos en este festival porque no nos gustan los desperdicios, nos gusta ser conscientes con el medio ambiente. Hacemos una inversión importante que no se puede perder. Que no se desecha después de los cuatro días. Ni se guarda en bodegas a volverlas a usar después. O sea, que su destino es en los jardines, algunos de los elementos. Y cada año reutilizamos muchísimos de los elementos, les damos un toquecito, pues un cariñito, pero volvemos y los utilizamos. Eso es muy importante porque no podemos destilfarrar los recursos y mucho menos que terminen en la basura. ¿Cómo se llama el robot? Felicibot. Felicibot, porque yo te vi la cara cuando ella contó de Felicibot. Se sorprendió. Vas a entrar a Buen Comienzo, al festival y eso es lo primero que vas a hacer. Sí, porque a mí siempre, desde que, no desde que tengo memoria, porque cuando era chiquitica, los toboganes que hay, que son tapados, me asustaban mucho. Porque yo era como, ay, no, no, aquí qué miedo. Me tiraba, me tenía que tirar con un acompañante porque me daba miedo porque eran tapados. Entonces yo decía, eso es eterna, yo me voy a quedar aquí, no. Pero desde que ya me di cuenta que no va a pasar nada. Que es divertido. Que no me va a comer ahí un dragón, no. Hay algo que le encanta a los niños, el camión de bomberos. Ese sí fue la atracción central. Y van a poderse meter al camión, subir al camión. Ese le hicimos un ajuste que quedó espectacular. Es así, prender las sirenas. Hay que conocerlo y visitarlo. Para ir finalizando el programa, primera damos una invitación, otra vez con día, hora, jornada, para que toda la gente se programe desde ella y participe. Desde el próximo jueves 26 de septiembre hasta el domingo 29 de septiembre los esperamos en Plaza Mayor en el Festival Buen Comienzo, la revolución creativa de los niños. Allí tendremos numerosas experiencias interactivas, juegos, para que los niños, las niñas y sus familias, los papás, los tíos, los abuelos, los primos, vayan y disfruten de un día muy, muy especial. De uno o de cuatro días muy especiales porque pueden volver. Recuerden que la entrada es completamente gratuita. No tienen que comprar boleta ni inscribirse en ninguna parte. Y los esperamos allá con las puertas abiertas. Pueden llevar su alimentación si así lo desean o comprarla allá también. Entonces queremos de verdad que sea un fin de semana para que las familias de Medellín se llenen de momentos y de lindos recuerdos llenos de alegría. Violeta, rapidito antes de despedirnos, dile a todos los niños de la ciudad que tienen que ir a visitar Buen Comienzo a disfrutar. Pues claro que tienen que ir, o sea, no se pueden perder esa oportunidad porque es muy bueno, porque allí vamos a divertirnos, vamos a jugar y es un espacio en el que en familia podemos soñar, crear y pensar lo que nosotros queremos para nosotros, para Medellín y disfrutar creándolo e imaginándolo. En www.medellín.gov.co ahí pueden consultar programación, pero también en todas las redes sociales de Tejiendo Hogares, en Facebook, Instagram y en Twitter, ahí también las pueden mencionar. Las pueden consultar a Margarita Gómez Marín, la primera dama de Medellín, gracias por liderar este programa y regalarles a la ciudadanía. A Camila Gaviria también del programa Buen Comienzo y a Violeta, gracias por esta conversación tan agradable, lo disfrutamos mucho. Te esperamos, te esperamos en el festival. Por supuesto, y si hay carro de bomberos, yo fui el año pasado, si hay carro de bomberos, allá sin duda estaré conmigo y mis dos sobrinos. Bienvenido siempre. Por supuesto. Feliz noche a ustedes, gracias por acompañarnos en Punto de Giro y a ustedes por supuesto nos despedimos con esta gran invitación de que vayan a Buen Comienzo. Que tengan feliz noche.